Pero uno puede decir sobre todo esto. ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? Parece que ya me tengo que ir, ya me están corriendo. Todavía quedé una foto, perdón. A ver, rápidamente. Lo que falta, lo que falta. A ver si no, os llena la última. Ah, bueno, perdón. Ese es un pequeño momento que tuve con uno de mis más queridos personajes de la vida, que es el escritor José Agustín, Pepe Agustín. Me declaro totalmente Pepe Agustínico. Gracias a sus libros, abrí las puertas de la percepción, de la literatura, del pensamiento. Y tristemente ahora vive momentos complicados, vive de su salud, difíciles. Desde hace algunos años ha vivido momentos terribles. Yo todavía lo alcancé a entrevistar yo creo que hace unos cinco o seis años para venir a televisión y fue un gran momento en su casa en Morelos. Yo y íbamos en peregrinación a buscar a José Agustín. No sabía la puerta de su casa un montón de jóvenes que eso sí, siempre llevábamos cabo este pomos. Bueno, no pomos, pero sí que chelas y pollos rostizados. Y siempre nos abrió las puertas y nos platicaba y nos mostraba sus espacios de trabajo y nos decía muchas cosas, muchas maravillas sobre el arte, la literatura, el rock, la música, la filosofía, el liching. Bueno, tantas maravillas. Entonces, desde aquí le mando un gran abrazo a toda la familia de mi queridísimo José Agustín, a sus hijos con quien tengo una buena amistad, con su mujer que, bueno, una delicia, delicia, delicia de persona y al propio José Agustín que vive así momentos complicados. Esperemos que lo supere y, mientras tanto, pues todos echémosle buenas vibras al gran maestro José Agustín. Yo sí me postro frente a la tumba, me siento como el chico sobre esta piedra y, de veras, me siento en un final en la laguna. Para mí, yo creo que para muchos de mi generación y muchas generaciones después, las lecturas de José Agustín transformaron nuestras vidas. Es un, quizá, estoy a lo mejor exagerado, pero quizá sea el escritor más influyente de los últimos años en México. O sea, un escritor que todo el mundo ha brevado en él. Quizá luego no, decías que cometas parricidio y está bien, pero la lectura de sus libros a todos y quien no lo haya leído, por favor, entrele a la tumba, se va a divertir. Yo sigo enamorado del dedo, del dedo gordo flaco de Keta Johnson. Entonces, siempre las lecturas de maestro, pues, llenan de regocijo y de ánimo y de diversión y de conocimiento y de sensaciones que te despiertan. Es una gran novedad y yo por eso lo voy a dedicar. A ver si es este. Aplausos para el maestro. Aplausos para el maestro. Ella sí.